Bueno, continuamos con más de La Tizana y en esta parte, por supuesto, está nuestra especialista, nuestra psicopedagoga, Cidalia de Sousa, porque vamos a conversar de un tema muy importante y que a lo mejor usted como padre no se habría planteado. ¿Qué pasa cuando empieza la exclusión de los jóvenes en los grupos, pero en los grupos digitales? ¿Qué impacto puede tener esto? Y mire, me parece, Cidalia, buenos días y bienvenida. Un tema muy interesante para traer a colación en La Tizana. Buenos días, ¿cómo están mis muchachas hermosas? Gracias, muy bien. Siempre tan lindas. Bueno, fíjate, me llama mucho la atención este tema porque, fíjate, hubo una investigación de la ONG Seven of Children's donde le hicieron una encuesta a 300 jóvenes y ellos consideran como una de las principales violencias digitales que sean expulsados de grupos de WhatsApp. O sea, la consideran por encima inclusive del acoso, ¿no? Entonces, fíjate, creo que eso nos tiene que ser un llamado a reflexión porque si para los jóvenes les causa tanto impacto el ser excluidos de un grupo de WhatsApp, tenemos que nosotros como los adultos, padres, docentes, tomar en cuenta el que los jóvenes y niños les afecta muchísimo a su personalidad el que ellos sean excluidos de un grupo de WhatsApp. Entonces, hay que hacer un poquito más de análisis qué está pasando con esto y por qué a nuestros muchachos el ser excluidos de esos grupos les afecta tanto. Quizás para nosotros como adolescentes, como personas ya adultas, bueno, me excluyeron, no pasa nada, pero yo pertenezco a un grupo, les afecta muchísimo. O sea, yo pertenezco, yo formo parte, yo opino, yo estoy ahí, yo soy de ellos y de repente, de la noche a la mañana, quizás sin una explicación, me sacaron. Bueno, yo misma me excluyo de los grupos de WhatsApp, por favor, no me agreguen a más grupos de WhatsApp, pero fíjate cómo lo vemos nosotros, que a lo mejor no nos gusta, por lo menos a mí no me gusta estar tanto en grupos, yo misma me excluyo, si veo que hay mucho alboroto ahí no me aporta nada, pero no sabía que a los adolescentes esto les afectaba. Tere, ¿a ti alguna vez te afectó que te sacaran en un grupo de WhatsApp o eres de las que te excluyes también? No, no, para nada, y por eso es que entiendo cuando, si Dalia dice que es un tema que merece análisis, ¿por qué alguien tendría que sentirse excluido porque no te quisieron poner en un grupo de WhatsApp? O te sacaron. Es una tontería, y me van a disculpar, es una tontería que no se sienta excluido porque no estás en un grupo de WhatsApp. Creo que es por la edad, Tere. Fíjate, yo pienso que debemos llevarlo a lo físico, es como que en el salón de clases todos están reunidos y nadie te habla. Pero es que el salón de clases es una cosa, y lo que pasa después de cuando se acaba el colegio es otra. Claro, pero yo lo estuve como analizando una vez que leí la encuesta, yo me puse un poquito como en lo físico, o sea, como que en un salón de clases todos están juntos y a mí nadie me habla y yo me tengo que ir para un rincón, entonces como que cuando me excluyen de ese grupo como que yo me siento igual. Es la misma sensación. Pero que nos vamos más allá, o sea, ya lo sienten no solamente como que me excluyen y que como yo me siento solitario, sino que me siento violentado, o sea, lo siento como una violencia. Y hay un detalle, a lo mejor, ojo, yo me trato de poner en el lugar de esos chamos, porque si ya le hacen la comparación obviamente con la parte física, pero la verdad en la parte del grupo de WhatsApp, imagínate que estás en el grupo de 10 amigos del salón y de repente te han eliminado de ese grupo. No solamente... Que te crean otro grupo. Claro, pero vamos a suponer, te sentiste mal porque te eliminaron y lo que pasa es que luego es la conversación que viene después de esa persona, ese chamo se puede imaginar que están hablando de mí en el grupo y por eso me sacaron. Y se empiezan a hacer una película. Pero entonces hay que ponerse a eso en el lugar, ¿no? Claro, y yo creo que ahí está la posición de padres y de adultos, ¿no? El hacerle, porque muchas veces como padres cometemos el error, bueno, escríbele por privado, escríbele a la... No, o sea, tenemos que hacerle ver a los niños lo importante que tú eres, o sea, el por qué, porque a veces ni siquiera es contigo, o sea, bueno, mira, a lo mejor tú pertenecías a un grupo de béisbol y ya tú no estás jugando a béisbol y te eliminaron porque ya tú no perteneces a él. Eso sí, claro. O sea, hay que saber que hay unas camarillas, hay unos liderazgos en esos grupos de WhatsApp y que esos niños tienen una personalidad y que lo importante es que tú te consideres y te valores, porque ahí es donde estamos trabajando lo mismo que hablábamos en programas anteriores, el autoestima. Exactamente. Cómo tú te valoras y cómo tú te respetas. Cómo afrontar eso. Y cómo afrontar. Yo creo que el que seamos hipersensibles tenemos que trabajarlo. O sea, el que solamente que te saquen de un grupo de WhatsApp te afecte toda tu vida cotidiana, tenemos que evaluarlo. Hay que evaluarlo. La felicidad le ha dado en una palabra clave, hipersensibilidad, que muchas personas de la generación que nos está arropando en este momento la están percibiendo de una manera demasiado agresiva. No se puede ser considerado como violencia que te excluyan de un grupo de WhatsApp. Mira, eso tiene que venir desde... Y es un fastidio tener que siempre responsabilizar a los padres o tutores o maestros, quien sea. Porque esto ya es un tema de sentido común. Y hablo directamente a un chamo que nos pueda estar viendo o a un papá que le pueda mostrar este clip. Porque mira, muchas veces te van a excluir y no le tienes que gustar a todo el mundo. No todo el mundo te va a querer. Y tú tienes que entender que tú vales muchísimo más que esa persona que te está excluyendo. ¿Esa persona no te quiere? Pues fuera de mi vida. No me quiso, pero yo tampoco te quiero. A mí más de una vez me dejaron de invitar para una fiesta. Por supuesto. Pues no pasa nada. No quiero ser amigo tuyo entonces. Por supuesto. Si tú no quieres ser mi amigo, yo no soy tu amigo. Claro, lo que hay que ver, Sidalia, es eso. Si tú o ustedes saben como padres que su hijo salió afectado o tan afectado porque lo sacaron de un grupo de WhatsApp, o tú que nos estás viendo te sientes muy mal y llevas una semana triste o molesto porque te sacan de un grupo de WhatsApp, hay cosas que trabajar. Hay cosas que trabajar. Y el problema no está con ese grupo, el problema está con tu hijo y con tu crianza. O sea, entonces, cuando está pasando algo, con que tu hijo le afecte tanto el que te saquen de un grupo de WhatsApp, vamos a trabajar, no vamos a pelear con el grupo de WhatsApp. No, no, no. No vamos a decirle a tu hijo que le escriba al privado. No nos vamos a poner nosotros a actuar como ese adolescente, sino que vamos a trabajar los valores, el respeto, la amistad verdadera. Mira, el amigo verdadero está contigo en las buenas y en las malas. O sea, ese amigo que no te valoró y te sacó por cualquier cosa, pues no es tu amigo. Entonces, vamos a enfrascarnos realmente en una amistad verdadera. Vamos a enseñarle el valor del respeto, de la amistad, el que nosotros tratemos bien a todo el mundo para que todo el mundo nos trate bien. Y el que no nos trate bien, pues como dice Tere, pues no está bien en nuestro camino. Y sin satanizar las herramientas que gracias a la tecnología hoy tenemos. Si ahorita en este momento, bueno, estamos hablando de que uno se siente excluido y que uno pueda contemplar violencia en Internet porque te excluyeron de un grupo de WhatsApp, eso no significa que no haya que exponer cuando ocurre verdadera violencia dentro de los grupos. Porque eso también ocurre. De repente uno no lo nota porque uno piensa, no, es el grupo de la sección, del salón, del colegio. Pero por ahí ocurre acoso verdadero que sí tiene que ser motivo de llamado de atención. Es que eso fue lo que me preocupó cuando yo vi el estudio y vi el análisis. O sea, cómo a nuestros muchachos les va a preocupar más, ¿verdad? El que me saquen de un grupo de WhatsApp a que de repente me estén haciendo acoso. O sea, porque nos estamos enfrascando en cosas que de repente... Eso es mucho más grave. Que es mucho más grave. Entonces, de repente, ¿dónde está nuestro equilibrio, no? O sea, tenemos que... Y por eso digo siempre que el llamado es un poco a los padres, a los educadores, porque nosotros tenemos que a veces replantearnos las prioridades. O sea, y tenemos que enseñar a nuestros hijos cuáles son las prioridades y muchas veces como padres no tenemos las prioridades claras. Claro, y también hay que ver, a ver, ¿qué edad tiene ese chamo que está utilizando el teléfono, que está utilizando las redes sociales? ¿A qué edad, si Dalia, consideras tú como especialista, como profesional en el área, pues, de los más jóvenes de casa, que un niño o un chamo debería tener un teléfono, ciertamente, y estar preocupado porque lo sacaron o no de un grupo de WhatsApp? Mira, es que lo que pasa es que dicen que antes de los 16 años un niño no debería tener redes sociales, pero es que eso no es cierto. Bueno, por lo menos yo diría que a los 14, 13, 14, a lo mejor... Pero es que, fíjate, los colegios están pidiendo el uso de teléfonos antes, entonces, esa es una realidad que no se puede... Lo que dice, lo que se dice no va con solo con lo que está pasando, ¿ok? Entonces, nos tenemos que ir con lo que está sucediendo, porque los mismos colegios están trabajando con los teléfonos, ¿ok? Claro, con la tecnología. Los muchachos tienen sus grupos de trabajo, niños de 12 años tienen sus grupos de trabajo a través del teléfono, Entonces, tenemos que irnos con lo que está pasando realmente. Los muchachos de 12 años ya tienen grupos de WhatsApp de equipos de trabajo. Claro, de equipos de trabajo. Bueno, entonces, algo que hay que abordar, obviamente, especialistas como tú, Cidalia, son necesarias en estas situaciones. Y si usted, padre, no sabe cómo manejarlo, pues busque ayuda. Y también yo creo que los colegios tienen que dar charlas sobre este tipo de cosas, porque es difícil para una criatura de 12 años poder manejar a veces estas situaciones. Por supuesto. Que, como dice Tere, por supuesto, Cidalia, hay que trabajarlas. Y mucho sentido común, o sea, no irnos de primera, o sea, lo más importante, o sea, porque de repente, ¿por qué lo sacaron? O sea, y entonces, no, 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 mucho sentido común, o sea, vámonos a los objetivos a largo plazo. ¿Qué queremos con ese hijo de nosotros a largo plazo? Que sea un muchacho respetuoso, que sea un muchacho responsable, que verdaderamente fomente amistades duraderas. Entonces, no nos vamos a enfocar en que hoy lo sacaron de un grupo de WhatsApp. Vamos a enfocarnos en que ese niño le está dando tanto valor a eso. Bueno, vamos a trabajar la crianza de nuestros hijos. Y sentido común también para los padres. No es y que voy a hablar para que te metan otra vez en el grupo de WhatsApp, luego viene el bullying. Señores, vamos a controlarnos también como padres. Dejar que nuestros hijos tengan sus propias batallas. Cidales, tú te lo hicieras. Totalmente, de Sousa Cidale en Instagram y de Sousa en YouTube. Por favor, padres, mucho sentido común. Vamos a trabajar en conjunto, pero para lograr que nuestros muchachos eleven su autoestima. Porque con una autoestima alta no pasa nada, que me lo saquen de un grupo de WhatsApp. Exactamente, hacemos una pausa acá en la tizana, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.